bueno acá ya tenemos un guardián bajo la mirada de este guardián que no deja pasar a cualquiera miren como los mira no está muy serio que digamos pero guarda no lo hagan enojar bueno acá pasamos a este sector si él nos deja acá tenemos un melón andino o pepino dulce que hice de la planta que les mostré recién la hice de acodo así que se reproduce bastante bien de acodo muy lindo y por acá ya tenemos el mundo de los pimientos de este el mundo del pimiento cayena la plantita de pimiento cayena muy rico este pimentito por acá tenemos un araticú este frutal nativo que es maravilloso los que han tenido la suerte de probar su fruto dicen que es una delicia y que los dulces del fruto ese es una locura su nombre científico es rolinia marginata bueno y va creciendo muy bien seguramente ahora con el invierno se va a pelar va a quedar sin hojitas y luego rebrota bueno sigamos por acá acá tenemos otros siete capotes campomenecia guatzumifolia ya les mostré otro en el recorrido más grande más alta esta es como más petiza y más ancha nos regaló muchas flores pero esta no nos regaló frutos está en maceta en una maceta de 40 litros acá tenemos pocas en tierra y varias de maceta bueno vamos por acá acá tenemos una ciruela de natal esta se llama ciruela natal y viene de sudáfrica de originaria de sudáfrica su nombre científico es carissa macrocarpa los que le han probado la mayoría dicen que es una delicia encontrado con muchos reportes y dicen que es una delicia total vamos a ver acá floreció por primera vez y quizás necesitamos con este frutal conseguir otra planta de otro origen porque aparentemente tienen polinización cruzada requieren de eso vamos a ver por acá estamos haciendo acudos en acudos es muy fácil de hacer el acudo de la ciruela natal le puse cartelito que dice acudo y acá tenemos dos plantas hechas de acudo miren ya tenemos dos ciruela natal nueva acá tiene sus espinitas esta plantita y las flores son muy perfumadas muy parecido el perfume al de los jazmines muy muy parecido bueno acá tenemos otro frutal nativo que se llama agua y agua y está está hay que tener cuidado con esta plantita porque si uno pasa por acá cerca es muy puntuda hay que tener cuidado con los ojos no más pero con ese cuidado tenemos un frutal nativo que dicen que es una delicia que el fruto queda muy muy bien en preparados floreció la temporada pasada por primera vez así que tengo expectativas para esta nueva temporada vamos a ver qué pasa me regaló pocas primeras flores vamos a ver qué pasa acá tenemos un jambolán o jambul o llamada también uva egipcia si sigue un cumini el nombre científico si mal no recuerdo que va creciendo muy muy rápido está esta plantita siempre me recuerda a fredi mercury está porque se viene de ese lugar donde él nació aunque luego fue inglaterra a cantar todo pero él nació en san cibar y esta viene de ahí capaz que él la probó cuando era chico al jambulán dicen que es una delicia a los que lo han probado una delicia por acá tenemos otro jua yo le mostré en el recorrido el jua azul este es el jua de jekitín jonja solaron es su nombre significa otra solanacea tenemos dos en diferentes lugares también tiene espinitas ganchitos acá en el tronquito dicen los que lo han probado que es una delicia esta también bueno veremos tener la suerte de probar casi salió el cartelito bueno ahí va creciendo el jua de jekitín jonja junto al jua azul debe ser el otro frutales más raro que tenemos acá esos frutales que hasta en el lugar de origen casi no lo conocen bueno por acá tenemos acá tenemos el chacón el que se está degradando ya se está secando así que este no va a faltar mucho para que empiece a cosechar sus tubérculos eso después les mostraré también que se va cayendo así la hoja se van bien que como quebrando en el tronquito y bueno va cambiando y llega el momento se acerca el momento de cosechar sus deliciosos tubérculos bueno sigamos 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 acá lo voy a mostrar este lugar porque es más difícil del otro lado este es el nombre científico sidium myrtoides llamado arasa negro tenemos varias arasa que son variedades guayaba y ésta particularmente tiene yo probé en el fruto tiene un sabor entre guayaba y pomelo yo le noté muy cítrico el sabor muy rico delicioso las hojas cuando uno la frota y las machuca un poco con la mano tiene aroma cítrico como un tipo de cítrico como eso conocemos todos pero con esta planta no no la conocemos vamos a ver si florece este año tenemos esperanza por acá tenemos la dovia de escafra ese es el nombre científico de la manzana café esto es una planta africana y como toda planta africana tiene que tener espina pero esto se pasa de espina miren lo que son es más largo que mi dedo casi con esta en áfrica lo utilizan por dos motivos pero bueno lo utilizan por sus frutos comestibles que dicen que es una delicia que son una delicia lo utilizan para hacer agujas de coser con esto que son perfectas increíble y después utilizan como setos vivos o secos para cubrirse de animales predadores en esos lugares que son medio aislados vieron con con animales que son todos enormes y grandísimos y ponen ramas de esto y bueno no pasa nada haces un seto ahí seco de esto y una barrera natural la espina que tiene es increíble y en el tronco miren estas ya son agujas y son finitas estas son más peligrosas pero más cortitas pero miren todo lo que se cruza ahí de espinas si es un frutal que dicen que es una delicia pero se protege el tipo bueno por acá tenemos un maqui que está enorme este no me regala fruto porque aparentemente necesita al otro para polinizar pero este no me se hizo un arbolote me va a costar sacarlo en algún momento este bueno el maqui en los que lo han probado dicen que es una delicia por acá están sus hojas estas hojas los brotes nuevos son muy tiernos y son comestibles se pueden comer en caso de supervivencia el maqui te ayuda te salva no sólo por sus frutos sino por sus hojas bueno por acá tenemos un frutal que nunca identifique que a veces florece otras no lo tenía como un azufaifo pero ahora que conocí un verdadero azufaifo esto no es un azufaifo es distinto no sé va a costar identificarlo no sé qué será mostraré sus hojas ahí por ahí para ver si alguien lo conoce si veo alguna florcita les muestro porque la suele tener varias veces al año acá había acá estuvieron las florcitas pero ya no son amarillitas chiquititas bueno sigamos 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 por acá tenemos la otra variedad de tomate árbol miren solanum betasum es su nombre científico y es la variedad roja les mostré recién la variedad naranja esto esta da menos cantidad de fruta mucho menos una tercera parte de lo que da la otra pero los frutos son más grandes más más grandes impresionante los tomatitos de árbol esta plantita está también sembrada de semilla también tiene nueve años al igual que la otra tiene varios frutos van cayendo estos van cayendo miren por dónde hay frutitos frutitos yo los voy dejando porque no he dicho que se los venga a comer entonces los los cosecho cuando quieran cuando lo voy a utilizar por acá tenemos otra jabot y cava o apurú este es de cabito tiene un cabito no está pegado el frutito del tronco sino que ésta tiene el cabito como una cereza así y regala un fruto que dicen que es una maravilla las jaboticas todas que regalan frutos comestibles son un manjar todas hasta ahora las que conozco que me han dicho o que he visto reportes todos dicen que es una delicia bueno vamos por acá por acá tenemos el arasá amarillo la planta madre su nombre científico es sidium catellianum variedad lucidum es una variedad de guayaba increíble ahí tiene un frutito que si tenemos suerte lo vamos a probar en pleno invierno obviamente les mostraré porque esta planta está buena mostrarla todos los cambios ya que los frutales nativos hay que darles visibilidad son una delicia no hay gente que que cuando lo prueba una persona que los prueba y que diga que esto no es una maravilla una delicia total pero hace falta darlos a probar mostrarlos todo lo que se pueda hacer por ellos va a estar buenísimo porque se les da visibilidad como les digo no hay forma de conocerlos si uno no lo muestra bueno por acá tenemos miren los tomatitos ahí colgados hermosos por todos lados voy a dar vuelta por acá acá tenemos la grumichama su nombre científico es eugenia brasiliensis es un frutal que dicen que es una bomba de sabor una delicia algunos le dicen la cereza brasil de los que la han probado todos concuerdan que esto es un manjar por eso la cuido tanto a esta planta abajo le dice agujero cuando me entere que esto es una delicia que todos los reportes coincidían le hice un agujero en la maceta cosa que agarre la tierra las raíces agarren la tierra no se quede en la maceta esto tiene que ser tiene que ser grande estuvo dos o tres años entre la vida y la muerte que digo uy perdí la grumichama bueno hasta que empezó a vivir a rebrotar y a ponerse linda y ahora bueno ya lleva dos o tres años bien muy muy bien por suerte así que ahora aparentemente queda esperar que florezca y que frutifique no más bueno por acá tenemos otro frutal nativo que es el piquillín negro no me acuerdo el nombre científico de esta no quiero mentir no me acuerdo ahora de memoria dicen que es una y dice el frutito que es un frutito pequeño pero que es muy muy rico esta plantita estuvo como dos o tres años que era una planta diminuta enana chiquitita hasta que después empezó a tomar valor coraje y empezó a crecer muy rápido ahora ya crece muy rápido eso pasa con algunos frutales algunos crecen de golpe bueno vamos por acá que tenemos por acá esta que está seca ahora no está en la época después rebrota toda es un guillomo dicen que el el frutito que regala es muy muy rico los que lo han probado amelianchir o valis es el nombre científico bueno allá hay una jaboticaba amarilla que siempre está entre la vida y la muerte está le cuesta le cuesta le cuesta le cuesta todavía no ha despegado pero bueno por ahí pasa como otra como la que mostré recién la grumichama que despega y ya queda bien veremos con esa que es jaboticaba amarilla dicen que es muy muy rica bueno y el amelianchir o valis el guillomo también dicen que es muy rico bueno por acá tenemos maceta por todos lados donde sembramos muchas verduritas de hoja que comemos que consumimos en las ensaladas muchas muchas y en todas hay arvejas o habas para potenciar la tierra por acá tenemos un jalapeño este chile famoso de de México que me encanta el jalapeño me gusta mucho el nivel de picor que tiene que no es muy fuerte es una delicia ahí tiene sus frutos que en esta época yo los consumo verdes porque tradicionalmente en México los amigos mexicanos me han contado que se consumen verdes no cuando se ponen rojos acá en los negocios a veces se venden cuando están rojos pero los mexicanos tradicionalmente no lo consumen rojos si no lo consumen cuando están verdes bueno por acá tenemos otro arazá rojo oh allá va fresa a ver si quedó algún frutito ah si quedó uno acá miren otro ahí perdido cubierto y hay otro detrás ahí otro chiquitito bueno este fruto es una maravilla así que pronto lo voy a comer delicioso el arazá rojo rojo y la flor es profumada del arazá que siempre me gusta contarles eso también amén amén y la flor